La necesidad Buenos días, 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 buenos días al público, en general Hoy, quise venir acompañando a mí, a la madre porque a veces el hijo del mundo no sabe de dónde viene y dice que la emoción es que entra ahí en la sección cuando entré, que vi aquel rojo que dice 40 aniversarios de la fundación del grupo bueno a mi novia viva aquella mañana, el 27 de septiembre del año 1973 cuando un grupo de hombres en la Casa Real de la Iglesia Católica de Equino se convirtió para dejar de un lado a la institución un institución que nació para luchar con una amenaza para la prestación mundial y para proteger el pueblo de ese millón final esta institución ha pasado ya que ha tenido 40 años para ese compañero llevado lo mismo que le dio lo mismo para la fundación de la Iglesia Católica de Equinoza y los muros son llamados a este país y nosotros pusimos nuestro grande a él cuando la declaración era una caja de asfalto rodeada por una actividad de la Iglesia Católica de Equinoza rodeada por una actividad que nosotros guiamos por tener un caso en la humanidad y que no es la vida aquí lo que yo decir quiero es que el nombre de las mujeres nunca se agarraza en sus sueños sueñe y lucha por él esta actividad y siempre respetando a la actividad del que a uno le tiene la mano y a uno le tiene la mano nosotros aquí estamos pagando los estudios acuados de la Universidad que visualmente reciben una ayuda para pagar sus estudios incluso ya ahora se acabó de decir gracias a los que estamos haciendo al frente de la Cámara de la Iglesia es muy divertido es muy divertido cerca de ser asistido mil pesos en este baño en ayuda para las operaciones y otra y otra y otro asunto de un médico hombre de medicina gato médico lo único que está diciendo porque para esta parte por eso a mi no me preocupo yo soy un hombre del Espíritu que ama y lo le ama soy un político gato digo lo que pienso y hago lo que digo es por eso que sé que sé que mis amigos aquí debajo de un problema se habrán decidido entre quienes vienen a él debajo hay un lado de uno y que le haces un lado social y que sepan y que sepan y que sepan lo que está dedicado a esta forma que me tienen de frente que me tienen de frente que yo me loco y me loco por más por más de la vida que haga que la Cámara sea porque sé exactamente lo que viene y sé lo que va a decir yo quiero tener y por eso también que me tienen de frente que soy inomeado que no me loco ni me loco es decir Señor de la Cámara les reitero sueñen y luchen porque luchen por sus sueños no permitan que nadie se salva y en fin tendrán siempre la diada que no me loco y 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 me loco